Hola que tal como estan? Bien! Solo por aqui si oi va? Por alla? Vaya mire este Nos encontramos aqui por este lugar Bienvenidos una vez mas Una serie que vamos a tener Si por primera vez aca en este lugar Fíjense que en esta ocasión Vamos a estar aqui con unas amigas Y un amigo Este yo les pedi apoyo a ellas Y este pues ellas estan aqui con nosotros Entonces hicimos un vuelo para aca Porque aqui pues Si aqui mas no se puede Por poco no cae hielo aca No hay calor aqui No cae que no, aqui nada es nada Bueno Hay calor pero aqui hay El reflejo del sol pero aqui ventila del rio Y por la grisa del rio Y no hace calor Así es que bueno este Acompáñenos ahora Vamos a estar en una serie aqui Esperamos pasarla bien con ustedes Todos los que estan ahi Siguiéndonos, viéndonos Y bueno entonces le vamos a A dar un fuerte aplauso Y le vamos a ir a dar la mano Porque por ahi estan Le damos el fuerte aplauso Y bienvenidos, fuerte aplauso Si Demole la mano ahi a ella A las alegrías de campo Así es bueno demole la mano ahi Fila Ya la conoce Ya la conoce ¿Verdad que si? ¿Verdad que si? A Daisy si hombre la conocemos Tien de años ¿Verdad que si? Mira que chiquito ya Que barbaridad Tiene fe de llegar dice Tiene fe de llegar al tamaño Pero es que hay bordito Daisy No, no es mentira Y esto es que le falta todavía Y esto es que le falta todavía Vaya ahi esta Este Hola Daisy Que asi no esta como nada Mira es cholotona va Ella si es cholotona Mira bebe Es que esto es hereditario Ah de veras Claro que si Yo creo que Hoy se juntaron Casi gemelas Hola En la mañana lo vi conmigo Hola Hola Primo No te conozco Es que la familia no se pierde De veras Es que Era sorpresa Bueno por la mamá Porque de hecho Este es de otra mamá Pero como se llama Como se llama la gracia La hermosura La ternura No se pierde Ah Ya le están dando las gracias Ya para ir con ella si salimos parientes Si salimos primos hermanos Así es No hombre que si No se como se comporta con ustedes aquí Pero la verdad que si es un poquito divertido Bien si se porta bien Ahí va por entre medio de la familia Que va a la tarde como se corre Bueno si que bien Entonces No me alegra mucho de verdad Que nos hayan invitado a nosotras Para poder compartir con ustedes Este Hace mucho tiempo que los habíamos visto Ustedes fueron los primeros antes que nosotros Entonces nosotros tenemos poco tiempo Pero igual este tenemos muchos suscriptores Y todo es gracias a Dios verdad Nosotros Este Siempre le damos gracias a Dios Porque si no fuera por él Nosotros no estuviéramos donde estamos ahorita Si Así es Gracias a ustedes por invitarnos Y también yo invito a sus suscriptores Y a los míos Y como quiera Que pues nos sigan a nosotros Porque Bueno Nuestro canal no es Fuera de lo común Es normal Es un canal de campo Como ya todos saben Así es De hecho salvadoreñas de campo Claro que si Como el nombre lo dice salvadoreñas de campo Así es Esto que ha cambiado un poquito Porque tenemos a un nuevo integrante Ahí está Pero eso no importa Porque habíamos salvadoreñas Sí salvadoreños Es que también los hombres adornamos también Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Pero si llegan verdad Entonces Si nos ha Ha llegado a cambiar un poquito El rumbo del canal No mucho Y Lo que estamos tratando Es que nuestros suscriptores Lo acepten un poquito a poquito A él Verdad Que vayan acostumbrándose al nuevo contenido Así es Entonces este Porque nosotros No sucede Pero subimos como cuatro videos al día Y pues ahí Mayormente me ven a mí Porque Jenny trabaja A veces los otros tienen compromisos Y todo eso Entonces Mayormente me ven a mí Más conocida Yo Más conocida Glinda Más conocida como yo Glinda verdad Así que Ay no Así que gracias nuevamente Por invitarnos Y esperemos que la pasemos Muy bien el día de hoy No y para nosotros Más que todo Pues este Agradecerles Pues por haber aceptado También este El apoyo Porque fue nosotros Que les pedimos el apoyo Este Y agradecerles mucho Pues por este Vernos aceptado Y haber venido Acá Pues ustedes dirán Bueno nosotros vamos a ir por ahí Pues vivimos bien lejos Les ha costado llegar Mira que no encontrábamos El transporte va que sí Sí Y con el transporte bien este Difícil pues Verdad entonces Pues aquí la vamos a pasar muy bien Ahí está Bueno yo no le había dado la mano Ni aquí Ni aquí Ni aquí Ni aquí Bueno aquí está Glenda Aquí está Jenny Emeraldi Y Y Dalia Y Danilo Tranquilo Ahí está Mira Es que a mi por el nombre Llamativo va El nombre va Sí Nelson llamativo A mi no me gusta Dale Ajá Bueno así que vamos a hacer algo Aquí en bonito Esperamos de que le guste Y pues ahí invitar a nuestros seguidores Que se puedan dar ahí Una vueltecita Por el canal ahí De esa bella chica Miren ve Pura belleza salvadoreña Claro que sí Miren ve Miren ve Bueno No pues si eso Alguien más que Pues sí diga Como que solo ella puede Si yo también puedo Pues si cabal Yo también puedo Vaya Vaya Yo también tengo Vaya Vaya Y alguien más No sé Alguien más Y también dice Si yo no me puedo dejar ganar Vaya 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 Y Emeraldi Se va a dejar Se va a dejar Se va a dejar Ah Bueno No quiere que le vean el arma Vaya Y vamos a ver aquí Y vamos a ver aquí Van a este Van a este Van a competir con ellas O no Se van a dejar ganar Sí Ve si también se las echa Dice Miren Vaya 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 Se va a dejar ganar Danilo Y se va a dejar ganar Danilo ¿Y se va a dejar ganar? Nada menos ¿Están conscientes? No se les vale. ¿Ah? No se les vale. Igual que a ellos no se les vale. Sí. Vaya, Chelita. Venga a darse la suya. Aunque sea de gato. Bárbara Chelita. No, no creo yo. Usted es buena para darse esta vuelta de gato. No digamos esa. Cuando se cae. Cuando se cae uno va. Pues sí. Esos son de gato. Vamos, Chelita. Vamos, Claudia. No creo, Claudia. Claudia. Si aquí están diciendo. Claudia. 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 Es que a usted le va a seguir la Chelita. Va. Uno. Dos. Vaya. A ver. Vaya. Vaya. Otro. El representante. Ah, sí. Ah, no, hombre. Ya ve. Ya se la dio. Ya se la dio. Bueno, entonces sí. Vamos a entrar en detalles ahí. No se pueden perder los siguientes videos que vamos a hacer aquí. Mire qué bonito tenemos aquí. Sí. Vamos a hacer algo bien bonito. Ahí tenemos las mascotas. Ellos no pueden faltar acá video a video. ¿Verdad? No, es que hay adornos también. Son el adorno también. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo? No. Bueno, entonces así vamos a ir dejando este video. Y este, nos vamos a ver en un próximo video. Ahí traemos algo bien bonito. Esperamos de que les guste. Sí. Saluditos y bendiciones para todos. Gracias por ese apoyo. Por estárselos suscribiendo. Y hoy invitamos a que puedan también suscribirse al canal de estas bellas chicas. Como estamos ahí. Con ellas. Y el chico también, por supuesto. Disculpe que lo, lo, lo este... Comparo así. No lo escribimos. Él es parte, ¿no? Ajá. Es que es el refuerzo con nosotros. Claro. Mmm. Bueno, entonces, nos vamos a ver en el próximo video. Saludos para todos. ¡Los vemos! ¡Los vemos!